Una baria cuidaba a Sevilla en el parque de los Morpaciel Ataviada de blanca mantilla parecía una rosa de piel De madrico, picote y patillas vino un real moto muy cortesano Que a mercedes besó en la mejilla puesto a los niños primos hermanos Y un idilio de amor empezó a sonreír Mientras cantan en todo lo menor Por la orillita del Guadalquín María de las Mercedes No te vayas de Sevilla Que cuando trajas se puede el clavel de tus mejillas Que quieras o que no quieras Y aunque tú no dices nada Se nota por tus oteras que estás muy enamorada Rosita de Alejandría Amor te aprendió en sus redes Y puede ser que algún día Amor te cueste la vía María de las Mercedes Una tarde en la primavera Merceditas cayó de color Y Alfoncito que estaba a su vela Fue y le dijo que tienes mi amor Y lo mismo que una lamparita se fue apagando la soberana Y las rosas que había azucarita se le volvieron de portelada Y mercedes murió empezando a vivir Y en la plaza de Oriente Y en la plaza de Oriente Y en la plaza de Oriente Para llorarla fue todo María María de las Mercedes Mi rosa más sevillana ¿Por qué te pasas de mis redes de la noche a la mañana? De amores son mis heridas Y de amor mi desengaño Alerte deja la vida a los dieciocho años Adiós princesita hermosa Que ya besarme no puedes Adiós carita de rosa Adiós mi querida esposa María de las Mercedes